Ahora es tiempo de enterarte Hola que tal y muy buenas noches Pues estamos una vez más en enterarte norte En uno de los mejores eventos de aquí de Matamoros Lo que es la muestra gastronómica Que año con año se hace Y pues este año 2012 no podía ser la excepción Así que quédate con nosotros porque la muestra se puso buenísima Oye y seguimos aquí en la muestra gastronómica Oye, ¿cómo te la estás pasando aquí? ¿Cómo ves esto? ¿Ya habías venido antes? No, no, no había venido Pero está muy padre Me gusta mucho el ambiente que se vive aquí Y ya comiste Sí, está bien rico Fui a Vivos y no, hombre, una delicia de verdad Oye, ¿y cómo ves? Invita a los jóvenes para que se vengan Oye, tú que es la primera vez que vienes Que ves todo el ambiente bien padre y toda la cosa Invita a los jóvenes para que se vengan año con año A lo que es la muestra gastronómica No, sí, que vengan porque Se van a ir bien llenos más que nada Y pues bien padre, se pone bien padre Bueno, seguimos aquí en la muestra gastronómica Viendo también a la gente romántica Que se viene también a echar un taco ¿A poco no? Claro que sí, por aquí andamos Oye, y siempre en todos los eventos Marily Te encuentro a ti Siempre te entrevisto y toda la cosa Invítame a la gente para que se venga esta clase de eventos Bueno, pues quiero invitarlos a todos A que vengan y se den una vuelta Porque la verdad está muy padre Hay comida muy rica Y pues bueno, para que se vengan a pasar un rato agradable Este viernes, ¿no? Oye, pero ¿cómo que se den una vuelta? Que se queden ¿Cómo que nomás que se den una vuelta? Ah, pues que se den una vuelta Sí, luego ya que vean Les va a gustar y se van a quedar Oye, súper recomendada esta clase de eventos ¿A poco no? Claro que sí Está súper familiar Está muy bien porque pues Precio accesible Restaurantes buenísimos Comes de todo Te da un chorrillo después Pero no pasa nada Lo gustado y lo bailado ¿Quién te lo quita, verdad? Así es Ay, Pepto Ay, ya ven, ya ven No pasa nada, amigos Quédense en la muestra Porque como esto Todavía hay más y más ambiente Oye, y con todo el ambiente Y con todos tus amigos Aquí en la prepa Claro, claro, amigos Aquí están todos Mira, pásalos a ver Mira, mira Todo el ambiente de esta chava Oye, ya te hemos entrevistado Y tú loco Así que ya te agarramos En la fila de la comida Ay, sí, estoy esperando Tengo una hora ¿Por qué no me trajeron Una cafetera? Por favor, denuncien Amocafeto Mira, imagínate nomás Invita a los chavos Para que se vengan A esta clase de eventos Claro, deberían de venir A acompañarnos aquí A ver a la banda de música Que somos los mejores ¿Y ya bailaron? ¿Todavía no bailan? ¿Van a bailar o qué onda? No, ya bailamos Se perdieron del gran espectáculo No, no, no lo perdimos Pero invita a la gente Como quiera para que venga Bueno, deberían de venir A invitarnos acá a bailar Y que se ve el ambiente De las porristas Ya ven, el ambiente Vamos a seguirle aquí Con lo demás De la muestra gastronómica Y yo también En la muestra gastronómica Año con año Apoyando el grupo De motociclistas ¿Verdad? Por supuesto que sí Como cada año Aquí estamos ¿Y cómo ve la respuesta De la gente este año? Fíjate que es muy positiva El ambiente Es bastante buena La comida Muy deliciosa Muy bien representada La gastronomía de Matamoros Y siempre apoyando eventos familiares Por supuesto La familia ante todo Andelando Ando molestando Y es un buen pretexto Para que venga la familia Para que también los niños Que les gustan mucho las motos Que vean la exposición Que traen, ¿no? Por supuesto Fíjate que se acercan mucho A los niños Les gusta ver las motos Yo creo que desde uno Cuando es niño Sueñas algún día Subirte una moto Y es una buena oportunidad Para convivir con ellos Ya ven que mejor La comida Exposición de motociclistas Y toda la cosa Aquí en la muestra Gastronómica, ¿verdad? Claro que sí Se invita a todas las familias Para que vengan Y que participen cada año Es un evento muy, muy padre Donde aquí todo el mundo Convive con todo el mundo Y tenemos el gusto De compartir la comida Con todo el mundo Ya lo saben Vengas a esta clase de eventos Porque aquí seguimos todavía Y tenemos muchas cosas Que mostrarles Nosotros seguimos Nos encontramos con el diputado Carlos Valenzuela Carlos Valenzuela Eso ¿Cómo ve el ambiente aquí Que se ve la muestra gastronómica? ¿Cómo ve los años pasados A este año? Pues mira No dejo de ver Que sí Ha bajado un poquito La fluencia Esta muestra gastronómica Sin embargo Hay buen ambiente Es temprano Creo que puede llegar Más gente todavía Como ustedes saben Yo también tengo un restaurante Que es el Vigos Y bueno Pues aquí estamos Como diputado Más bien No como diputado Sino como empresario Como comerciante ¿Y cómo ve la gente? La respuesta de la gente Muy bien No, todo el mundo Está muy contento La verdad es que yo veo Puras caras alegres La están pasando bien Hay muy buena participación De restaurantes Así que confiamos En que ahorita Llega más gente Y esto se ponga mejor Invitando a toda la gente A que año con año Asiste a esta clase de eventos Porque dicen Matamoros está feo Matamoros no está feo Porque la gente Nos seguimos divirtiendo Y lo hacemos sanamente ¿A poco no? Efectivamente Mira Invito a la gente Que asista A este tipo de eventos Son eventos Que organizan Los comerciantes Junto con el gobierno Municipal Y el gobierno del estado Y es importante Que la gente participe Que vengan Porque es un lugar De convivencia sana Y aparte Es una forma De mostrarle No nomás a Matamoros A Tamolipas Y al país entero Que Matamoros Está bien Bueno nos encontramos Con Osvaldo Castillo Director de turismo ¿Cómo ves este gran evento En este año? Si mira Es uno de los eventos Tradicionales En Matamoros Donde el principal objetivo Es exponerle A la gente de Matamoros A la gente del valle ¿Quién puede encontrar En Matamoros En lo que Gastronomía se refiere? Hay mucha participación De los restaurantes La gente está divirtiendo Y sobre todo Está probando Pues las delicias Que prepara cada restaurante ¿Y la respuesta De la gente? ¿Cómo la ves? Años pasados Este año ¿Cómo la estás viendo Este año en especial? Cada año va aumentando Va aumentando De cantidad de personas De visitantes Y bueno La intención es que Sean muchos años más Los que perduren Esta es la decimoquinta Edición de la muestra Y bueno Esperamos que la gente Lo siga disfrutando Y sobre todo Siga consumiendo En los restaurantes De Matamoros Una buena opción O un muy buen pretexto Para convivir con la familia También Y que la familia Matamorense También se una ¿No? En esta clase de eventos Así es Bueno La mayoría de los restaurantes Son completamente familiares Tenemos desde mariscos Desde carnes asadas Comida peruana Comida japón China Y sobre todo Bueno La especialidad Que son también Los mariscos Y la carne asada ¿Y qué tal Los platillos? Porque ahorita Los pescamos Comiendo Que dejó el prato Por un lado ¿Cómo están los platillos Para que la gente Les antoje venir El siguiente año? Muy bien Ya probé Mariscos Comida china Estamos aquí Un restaurante Del centro histórico También estuvimos probando Mi pueblito Todo muy muy delicioso Ya lo sabe gente Si se le está antojando El próximo año Apúntese Porque la muestra gastronómica Se sigue haciendo año con año Invitando a la gente Para que regrese Así es Aprovechen Estos eventos Que se realizan Para que Existe la convivencia familiar Y sobre todo Que conozcan Lo que es la gastronomía Matamoros Ahí está Bueno ya nos encontramos Aquí con el ingeniero Manuel García Ingeniero ¿Cómo ve la respuesta De la gente En este evento? Pues mira Es un viernes Donde estamos todos Cenando muy a gusto Agradecerles A todos los restaurantes Que están haciendo Este gran esfuerzo También tenemos Algunas cadenas comerciales Y decir Bueno es la quinceava Ves que se hace Esta muestra gastronómica En Matamoros Agradecer a la Bueno la preparatoria Flores Magón Estamos aquí en la sede Porque aquí es la tradición Que se haga Y parte del mensaje De nuestro presidente municipal El ingeniero Alfonso Sánchez Garza Pues es seguir manteniendo Los eventos familiares Este es un evento de familia Tenemos el apoyo De los clubes de motociclistas Ahí afuera Está toda la gente Tomándose las fotos Con ellos Con las motociclistas Estamos abriendo ya Lo que es la invitación Para el Motomoros Fest Que también viene Para finales de marzo Entonces Pues son eventos familiares A los que nosotros Como municipio Nos estamos enfocando Y agradecer de verdad A todos A ustedes Los medios A que nos apoyen A difundir Las notas buenas De Matamoros Porque como lo dice Nuestro presidente municipal Alfonso Sánchez Garza Somos más Somos más la gente buena Somos más la gente buena Que vive aquí en Matamoros Tenemos por ejemplo La asistencia De la presidenta Del estado de Canirac Que eso bueno También es parte De decir Hay personalidades Que nos visitan El día de hoy Pues con más razón La gente que vivimos Aquí en Matamoros Y la gente se pregunta ¿Por qué hacer una muestra Gastronómica? ¿Por qué? ¿Con qué fin se hace esto? Bueno mira Es una competencia Muy sana De los restaurantes Porque así como compiten Bueno Por los consumidores O la gente Que le gusta salir Echarse un taco Carne asada Por ejemplo El día de hoy Tenemos una variante Que es comida peruana Nosotros conocíamos A los que están Como anfitriones Y yo la verdad No sabía Que les gustaba La cocina Este En este sentido Y muy bien Pues esto les ayuda También a ellos A mostrarse Atender a los clientes Aquí todos estamos Muy relajados Y pues básicamente Que compitan Hasta que se acabe La comida Y ahí vamos a saber Pues el que termine primero Pues es el que prefieren Los que están aquí Hoy con nosotros Eso sí Aparte que es un pretexto Muy sano Para que la gente Conviva en familia ¿No? Claro Es viernes Aquí vemos niños Que son los que han sacado Este Los boletos De los premios También tenemos premios Cada vez que se hace Este evento Y bien Pues todavía tiene Para rato el evento Estamos esperando Con este ambiente Pues recibir también Tengo entendido Un mariachi Y bueno Pues que la gente Siga divirtiendo En este viernes Aquí en este espacio Que hemos creado Para las familias De Matamoros Y año con año Invitando a la gente Para que regrese A esta clase de eventos Porque la muestra gastronómica Pues ya sabemos Que tienen más Que tienen más Y más El próximo año Más sorpresas nuevas Nos esperan Claro que sí Aquí los esperamos Y vamos por la muestra Gastronómica Número 16 Aquí en Matamoros Ya lo saben Número 16 Los esperamos ver aquí A todos ustedes Que se quedaron fuera Esta vez El próximo año Tienen para que se vengan A primera fila ¡Suscríbete al canal!